Y vamos a analizar qué está pasando con el mercado inmobiliario a través del análisis de los precios de oferta de los inmuebles. Es decir, el precio que piden los propietarios por los inmuebles en los principales portales clasificados del país. Entonces, analicemos primero cuál es la evolución del precio en dólares de los inmuebles, que es el precio publicado a la venta por los portales en general. Y entonces, si vemos la primera gráfica que preparamos, vemos el aumento que tienen desde el principio de 2016. Estamos hablando que 2016 fue un año en particular donde los precios se mantuvieron relativamente estables y después inició un proceso de suba prácticamente sobre finales de ese año y que se mantiene con tasas del orden de un 5% anual. O sea que el precio en dólares de los inmuebles aumenta. Sin embargo, ese aumento del precio de los inmuebles en dólares no se traduce a las monedas que realmente pesan al bolsillo de los uruguayos. Porque los uruguayos ganamos por lo general en pesos. Con lo cual, cuando lo analizamos medido en una moneda que lo que hace es eliminar el efecto de la inflación, como es la unidad indexada, los precios tienen un comportamiento bastante distinto. Si vemos la segunda gráfica, los precios en UI de los inmuebles tienden a bajar levemente. En el último año bajaron prácticamente un 2% y muestran una estabilidad mucho mayor en el mediano plazo de lo que mostraban los precios en dólares. Esto es lo que efectivamente termina impactando sobre la capacidad de los hogares para acceder a los inmuebles. Porque si analizamos efectivamente cuál es el poder de compra de los uruguayos en ladrillos, o sea, cuál es la capacidad para adquirir inmuebles de los uruguayos, esta evolución de los precios de los inmuebles en dólares, el tipo de cambio y el salario, llevaron a que en los últimos tiempos se ganara capacidad de consumo. Si vemos la tercera gráfica, lo que tenemos es justamente eso, la capacidad de los hogares para acceder a un inmueble. Y lo que vemos es que en los últimos meses en particular aumentó. Es un aumento de un 3,4% medido en los últimos 12 meses y es un poquito más si tenemos en cuenta lo que pasó sobre finales del año pasado. Con lo cual, más allá del aumento en dólares del precio de los inmuebles, los hogares pueden acceder a una mayor disponibilidad de inmuebles por un aumento del salario por encima del incremento de los precios en general. Como sé que habitualmente estás mirando los precios de la región, por ejemplo, un precio del metro cuadrado que debe tener un piso de 1.500 dólares y un techo de 4.000 dólares promedialmente. ¿Eso comparado con la región cómo está, por ejemplo? Bueno, siempre tenemos la tentación... No sé si este parámetro que puse está bien más o menos por ahí, pero... Justamente, siempre tenemos la tentación de comparar los precios de los inmuebles con lo que pasa en otros lados, en otros países. Pero hay que entender que, en general, y cuando vemos los fenómenos que terminan afectando el precio de los inmuebles, y el principal fundamento atrás del precio está en el poder de compra de la gente, en el salario. Entonces, hay que ver mejor cuál es la evolución del salario para entender las dinámicas de precio del mercado más allá de lo que pase en otros lados del mundo. Entonces, cuando vemos eso, los precios en Uruguay han evolucionado. En los últimos tiempos, en particular en los últimos años, en línea con lo que ha sido la capacidad de compra de los hogares. ¿Qué pasó? El dólar quedó prácticamente estancado. Entonces, para lograr acompasar el aumento salarial, bueno, los inmuebles aumentaron de precio medido en dólares. Y entonces, eso lleva a que en los últimos tiempos, como veníamos, incluso ha bajado un poquito en comparación con el salario, y eso lleva a que los hogares tengan una mayor capacidad para acceder a un inmueble más allá de lo que pase con los precios en dólares o en comparación con otros países.